Marcial ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Bien, bien, bien! ¡Apura! 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 ¡Dale Martín! ¡Bón Diego! ¡Apura Diego! ¡Vamos, me gusta! ¡Ohhh, Profe! ¡Vamos, Pascual! ¡Paula, sale! ¡Vamos, dios! ¡33,57! ¡33,57! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Pascual! ¡Vamos, Pascual! ¡Que lo tome, Pascual! ¡Papual! ¡Se lo come Pacual! ¡No Pacual! ¡No Pacual! ¡Apura! ¡Apura! ¡Apura Marcelo! ¡A dale Marcelo! ¡Papura! ¡Dale Pacual! 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 ¡Dale Pacual!